Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit, donde navegaremos juntos por el universo de One Piece. Sabo ha pasado por muchas cosas durante su viaje como revolucionario, pero los eventos en los que participa pueden ser los momentos más difíciles de su vida, ya que está presenciando eventos que nunca hubiera creído que sucederían. En el video de hoy vamos a hablar sobre los eventos que desencadenaron el momento actual en el que se encuentra Sabo, ¿Qué le ha sucedido a Sabo desde la última vez que Luffy lo vio? ¿Y en qué estado físico se encuentra Sabo actualmente? Antes de continuar con el video, quiero pedirle su ayuda, suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también deja tu like en el video, esto ayuda mucho al canal. Ahora, continuemos con el video. Chicos, después de los eventos de Dredrosa, donde Sabo y Luffy se reunieron hace mucho tiempo, Sabo después de comer la mera mera no mi y salvar a Luffy de Jesus, Barch y Fujitora, regresó a la base del ejército revolucionario. Sin embargo, fue seguido por Barch. De esta manera, los piratas Teach descubrieron la ubicación de los revolucionarios, la cual estaba ubicada en Báltigo, lo que les permitió invadirlo y destruirlo. Pero antes de que ocurriera la invasión, los revolucionarios lograron evacuar la base, tomando cosas importantes que había en él. Teach solo logró destruir cosas irrelevantes, de esa manera los revolucionarios no estaban en desventaja, solo unos pocos hombres podrían haber resultado heridos. El ejército revolucionario escapó de la destrucción de Báltigo y trasladó su base a la isla de Momorio. Entonces aparece Sabo leyendo un periódico en el que lee con una gran sonrisa al ver que había noticias de su hermano Luffy. En este diario se escribió sobre las hazañas de Luffy en Totoland, como su interrupción en el matrimonio y el conflicto que tuvieron los Mugiwara con los piratas de Big Mom, incluso contra la propia emperatriz. Esto hizo que Sabo se sintiera muy orgulloso de Luffy. Después de un tiempo, todos los revolucionarios se enteraron del ataque que tuvo lugar en Báltigo, por lo que Dragon reunió a todos los comandantes para hablar sobre el destino de esta organización. Uno de los comandantes revolucionarios, Lindbergh, contactó a Sabo a través de un Denden Mushi y le informó que él y otros tres comandantes llegarían tarde a la reunión de Dragon, por lo que los revolucionarios tuvieron que esperar un rato hasta que todos se hubieran reunido. Vimos que Lindbergh y los demás comandantes del ejército revolucionario, Morley, Belobeti y Karasu, fueron al reino de Lulusia para salvarlo de los piratas de Barbarosa. Nuestra misión no parecía ser tan difícil, los piratas fueron derrotados rápidamente y los comandantes se dirigieron a la isla Momorio para reunirse con los revolucionarios sobre la próxima declaración de una gran batalla contra los nobles mundiales. Mientras esperaba que llegaran todos los comandantes revolucionarios, Dragon habló con Sabo y discutió su plan para declarar una gran batalla contra los nobles mundiales durante Level E. Así que todos los comandantes del ejército revolucionario junto con Sabo, se unieron para crear una estrategia para llegar a invadir Mary Joyce, para declarar el comienzo de un gran conflicto contra Sekai Seifu y todos los que estarían de su lado. Después de finalizar el plan de invasión, Sabo junto con Lindbergh, Morley y Karasu se infiltraron en Mary Joyce. Sabo se disfrazó como uno de los guardias mientras viajaba en la bondola con Sterry y la familia Neptun. Lindbergh, Morley y Karasu se mantienen bajo tierra a través de la fruta de Morley. Mientras que en la superficie, Sabo logra encontrar a Kuma, que estaba siendo utilizado como montura por un noble mundial. Sabo se da cuenta de que Kuma ha perdido por completo su libertad, convirtiéndose simplemente en alguien que cumple la voluntad de los nobles, provocando que Sabo se enfurezca por lo que estaba viendo, por lo que Sabo decide salvar a su compañero. Sabo regresa donde estaban los comandantes del ejército revolucionario y les cuenta lo que los nobles mundiales le estaban haciendo a Kuma, por lo que decidieron salvar a Kuma a toda costa. En el cuarto día de Levely, Sabo y su grupo logran rescatar a Kuma, pero los dos almirantes Fujitora y Ryukukyu aparecen en el lugar donde se encontraban, provocando un enfrentamiento entre los marinos contra los revolucionarios. Sabo sabiendo que lo superan en número y que la misión debía cumplirse, ordena a Limber, Morley y Karasu que lleven a Kuma a la base de los revolucionarios, mientras él se queda allí para ganar tiempo para que escapen. Sin cuestionar a los revolucionarios, lograron escapar de Mary Joyce con Kuma, dejando atrás a Sabo para enfrentarse solo a dos almirantes. Ya estaba claro que Sabo sería capturado o perdería la vida durante este enfrentamiento, pero algo permitió que Sabo escapara, porque había muchos nobles mundiales y los 20 representantes de los reinos importantes en Mary Joyce. Los dos almirantes tuvieron que limitar su poder, al no poder usar todo su potencial para evitar que lastimaran a una de estas personas importantes, por lo que durante la confrontación con Sabo, lucharon como querían. Entonces a través de esta ventaja, Sabo pudo escapar de Mary Joyce, aparentemente ileso, pero antes de que Sabo pudiera escapar de la Tierra Santa, fue incriminado por un crimen que no cometió. Sabo fue acusado de haberle quitado la vida a Nefertari Cobra, el rey del reino de Arabasta, pero como ya ha dicho, Sabo no fue el responsable de quitarle la vida a este personaje, el responsable fue Sekai Seifu. Luego de que le quitaran la vida, Sekai Seifu decidió incriminarlo por alguna razón aún desconocida, probablemente porque fue uno de los responsables del ataque a Mary Joyce. De esta manera harían más fácil que la gente crea que él fue el responsable. Sin embargo, la noticia también afirmó que Sabo había perdido la vida durante este enfrentamiento, diciendo que los almirantes le habían quitado la vida. Otra noticia falsa que Sekai Seifu dijo para manipular a la gente. Antes de que Sabo huya de Mary Joyce, presumiblemente antes de comenzar el plan para rescatar a Kuma, Sabo se dirige a la sala del trono vacío dentro del castillo Pangea, donde vio que Im-sama ocupaba el trono vacío. No sabemos si Sabo pudo ver su rostro o solo su silueta, pero se confirma que pudo ver a alguien desconocido sentado en el trono, que debería haber estado vacío. Durante la misión de rescate, Sabo terminó siendo separado del resto de los comandantes y se escondió en el reino de Lulusia, uno de los ocho reinos que fueron derrocados bajo la inspiración del ejército revolucionario. Inspiración que fue causada por la falsa noticia de que Sabo había sido el responsable de quitarle la vida al rey Cobra de Alabasta. Luego de que el mundo se enterara de esta noticia falsa, Sabo se volvió mucho más popular y tuvo una influencia mundial mayor que el propio Dragon, haciendo que el líder de los revolucionarios Monkey D. Dragon se enfureciera por la actitud de Sabo, no porque se hubiera convertido en un símbolo de resistencia, sino porque le quitó la vida al rey Cobra, algo imperdonable de hacer, incluso para el segundo al mando de los revolucionarios. Sin embargo, Sabo logró ponerse en contacto con el ejército revolucionario para aclararle a Dragon las noticias falsas hechas en su nombre. Mientras hablaban, algo inesperado le sucede a su Denden Mushi, debido a que no estaba usando un Denden Mushi blanco para bloquear sus señales debido a limitaciones de tiempo. Esto llevó a los marinos a interceptar su llamada, lo que permitió a Seika y Seifu conocer todo lo que estaban hablando. De esta manera pudieron informar al Grosei e Im-sama sobre los asuntos que Sabo estaba hablando con los revolucionarios, asuntos que eran muy importantes debido a la increíble información que Sabo había adquirido durante la misión. Sabo les dijo a sus compañeros revolucionarios que él no fue quien le quitó la vida al rey Cobra, por lo que Dragon y los revolucionarios estaban más tranquilos al haber descubierto que él no era el responsable de este cruel acto. Habiendo dicho que era inocente de este cargo, Sabo comienza a contarles información importante que obtuvo mientras aún estaba en Marichois. Sin embargo, antes de que pudiera informarles completamente sobre sus hallazgos del trono vacío, los Grosei ordenan que se desactive el vínculo entre Sabo y los revolucionarios, por lo que Im-sama comienza su plan para quitarle la vida a Sabo, junto con el reino que se reveló contra ellos. In-sama activa posiblemente una de las tres antiguas herramientas de combate, posiblemente siendo Urano, la herramienta de destrucción masiva que llega a través de los cielos, escondida entre las nubes. Entonces esta antigua herramienta aparece en lo alto del reino, todos los que estaban allí pudieron ver esta gran estructura que cubría los cielos. Incluso antes de que pudieran tener alguna reacción, una gran lluvia de energía cae sobre ellos, provocando una gran ola de destrucción. Después de que termine la lluvia de energía, podemos ver que el reino fue totalmente destruido, sin dejar ninguna parte de la isla para decir que ahí había un reino. Por lo que Grosei les dijo a los marinos que estaban presenciando esos eventos, que Lulucía nunca existió. Para que pudieran ocultar este evento que acaba de ocurrir, nadie podía saber que Sekaiseifu tenía este gran poder en sus manos, por lo que todos podían olvidarse de este evento. Una prueba de que Sabo todavía puede estar vivo, incluso después de esta destrucción en el reino de Lulucía, es que hay varias islas que rodean el reino de Lulucía. Cuando ocurrió esta destrucción masiva, todos los ciudadanos de este reino estaban mirando esta gran herramienta que cubría todo el reino, por lo que bastaba mirar hacia arriba para ver a Urano. Pero Sabo era el único que miraba al reino en una dirección diferente a los demás ciudadanos, que demostraban estar en el reino. Ya que miraba hacia un lado, esto puede confirmar que estaba en una isla muy cercana, siendo esto lo que hizo imposible que Sabo se pusiera en contacto con alguien. Entonces, esto puede garantizar que Sabo aún puede estar vivo, pero no tiene comunicación. Ahora puede estar buscando una manera de volver con los revolucionarios sin que Sekaiseifu sepa que todavía está vivo, ya que tiene gran información que podría terminar con los planes de Im-sama. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos, así puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal o preguntas que tengas sobre One Piece. Si conocen información interesante del anime o manga, comenten también. Después de todo, podemos aprender cosas nuevas juntos. Espero verte en un próximo video. Hasta la próxima.